¿Qué son los humedales? Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones.